No sé qué es lo que ves Tú has perdido el interés La depresión me tiene bien Mareado y arruinado Dime qué te ha pasado Ay, Rubén Quebrado Me siento infeliz Se me acabó el gas y ya no me da más Quiero descansar De que mi mente no da más Tal vez ya no quiero soñar Quiero regresar Tal vez ya no quiero soñar Ah, ah, ah Quiero regresar A mi casa regresar Siento que he fracasado Mi meta no he logrado Todo lo que yo quiero Aún no lo he encontrado Aún no lo he encontrado Yo me siento inadecuado Yo me siento inadecuado Porque nada ha cambiado Y este dolor me lo tatuaré Como un recuerdo Recuerdo Del pasado Lo malo De un lado Del pasado Lo malo De un lado Del casado Lo malo De un lado Del casado Tal vez ya no quiero soñar Tal vez ya no quiero soñar Tal vez ya no quiero soñar Tal vez solo quiero parar Tal vez ya no quiero soñar Tal vez solo quiero parar Tal vez solo quiero parar Tal vez ya no quiero soñar Tal vez ya no quiero parar Tal vez solo quiero soñar Soñar Tal vez ya no quiero soñar Tal vez ya no quiero parar Tal vez solo quiero soñar Soñar Soñar